Sigo pensando en qué le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto, les puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero no hay historia pa' contar Un reservado, tímido pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' sí, y la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, estoy adicto en el sillón Siendo un chico, pero eso soy dormilón Perezoso y dormilón Perezoso y dormilón Perezoso y dormilón Forever long No me hablen de nada Estoy bien conmigo En brief, bien Con a mi hija y mi error Así me siento mejor Mamá, pica y tengo fun Salgo siempre en la luna Y mi fe la condena para el millón Me tiene mal ese ron Y ese ferna es el litro Y la play 4 y el sushi Y los party lampami que vienen al show Pero para despejarme Solo prefiero apostarme Queda aquí listo en mi cama Olvidamos celulares Hace ratito nos llamen Hace momento nos llamen No voy a contestarme Nos llamen, nos llamen Voy a contarme, contarme, contarme Es que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas como soy en serio Aprovecho el ratito para expresarle Chico tranquilo, sin nada para opinar Se peleo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia para contar Un reservado Pero pegado Algunos dicen sí Otros dicen que no Y la buena pa' la buena Y la buena pa' ti 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 Yo solo sigo aquí Sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh 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 Pero eso soy dormilón Oh 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 Per eso soy dormilón Oh 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 Pero eso soy dormilón Oh Olvidged Pedrones And bedrooms Yeah Jony J M.T.J